Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar trabajando algunos conceptos referidos a esto de las membranas biológicas. Nos vamos a preguntar, o nos estamos preguntando en este momento, hemos visto cuál es la arquitectura molecular, ustedes han estudiado en el texto, cuál es la estructura, cuáles son los componentes, cómo se disponen entre sí, las características de fluidez de la membrana, etc. Ahora, nos queremos preguntar, ¿cómo se ve la membrana al microscopio? Muchas veces ustedes van a ver imágenes, si miran al microscopio o si miran fotos como esta que yo les estoy mostrando, donde se ven células con su núcleo, citoplasma, y se ve un límite aquí marcado, esta línea, que podríamos pensar que corresponde a una membrana a vista del microscopio óptico. Bueno, esto en realidad no es así, porque el grosor de la membrana, de esta bicapa y las proteínas asociadas, no es visible con el microscopio óptico. Para poder ver esta estructura, y por supuesto no para ver sus componentes moleculares, sino para poder tener una imagen de la estructura considerada globalmente, hace falta aumentos y una capacidad de resolución de la imagen que el microscopio óptico no nos pueda. Estas líneas que nosotros vemos aquí, que coinciden con los límites intercelulares, en realidad, corresponden a la membrana con un montón de proteínas que están pegadas por dentro, que corresponden en general a materiales del citoesqueleto, y a veces, como en estos casos, también a elementos que están en el espacio intercelular, entre células y células. De hecho, cuando uno ve membranas al microscopio electrónico, con aumentos tan grandes como este, 25.000, las membranas se ven como líneas densas. Y nada más, no vemos ningún otro detalle. Si, por el contrario, aumentamos mucho la cantidad de aumentos, por ejemplo, la multiplicamos por 10, entonces, cada una de estas líneas la vamos a ver, en realidad, desdoblada en tres componentes. Dos componentes densos, que son estas líneas oscuras, negras, y un componente lúcido, que es esa línea clara que queda entre las dos. A estas tres líneas, las dos oscuras y la clara que están en el medio, se le llama triple unidad de membrana, es la que corresponde a la imagen tradicional, en la microscopía electrónica de transmisión de una membrana, ¿cuánto se ve con aumentos tan considerables como este que yo les he explicado? Si no, en las micrografías habituales, que ustedes van a ver en los libros y demás, las membranas las van a ver simplemente como líneas. Por eso hay un problema de aumento. Acá tenemos también una micrografía electrónica con una fuerte magnificación, donde cada una de las membranas plasmáticas se ve como una triple unidad de membrana. Esto corresponde a una célula, de este otro lado tenemos otra célula, este pequeño espacio que hay allí es el espacio entre una célula y la otra, de modo que aquí vemos la triple unidad de membrana de una membrana plasmática de esta célula y aquí la correspondiente a la célula que está en este otro lado. Ven cómo se ve entonces la unidad de membrana. Otra manera de ver membranas, con otra técnica que no es la de microscopía electrónica de transmisión, es con una técnica que se usa también, la microscopía electrónica que se llama de criofractura. El tejido se congela de una manera muy rápida, utilizando el general nitrógeno líquido o elementos similares. Esos componentes moleculares se van a congelar y van a quedar duros, rígidos en el lugar que ocupa. Luego esa pieza de tejido congelada es fracturada, fracturada con un golpe. Y ese estímulo mecánico hace que la pieza se parta, se produce una rajadura que va a avanzar con la pieza de modo hacia azaroso, aleatorio, siguiendo las líneas donde encuentra menor resistencia para desplazarse. Cuando esa línea de fractura alcanza el espacio que hay entre una hoja y otra de la membrana plasmática, entre la monocapa externa y la monocapa interna, como se muestra aquí en este dibujo, se separan. Cada membrana se separa. Entonces esa membrana se va a separar, se va a fracturar en la monocapa externa y en la monocapa interna. Y luego mediante un complemento de esta técnica con la sublimación de metales, digestión de materiales y demás, una técnica muy compleja, muy engorrosa, uno puede llegar a ver salientes en la superficie o hoyos que corresponden a proteínas, proteínas integrales, algunas que han quedado en esta monocapa y estos hoyos corresponden a otras proteínas que se habían ido con la capa que despegué. Entonces se ven imágenes como esta. Con las dos caras, una cara extracelular, una cara citoplásmica, en un lado veo hoyitos y en otro lado veo bolitas. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para estudiar, por ejemplo, en determinados lugares de las células, cómo se distribuyen las proteínas integrales o qué densidad, etc. Un elemento que mencionamos, que no insistimos demasiado en estos videos, pero que ustedes deben conocer muy bien, son los glúcidos. Los glúcidos, dijimos, estaban siempre del lado extracelular de la membrana. Eso es así por su manera especial de sintetizarse, en la luz del retículo antoplásmico y del aparato de Gorge. Estos azúcares son azúcares complejos que se unen a las proteínas o a los lípidos, en su cara extracelular, y forman toda una cubierta glucídica que rodea la membrana plasmática de las células, que se denomina, en general, glucocalis. Aquí se ven, por ejemplo, dos células, una y otra. Esas células tienen en su superficie estas especializaciones que son salientes, como si fueran dedos, digamos, que se llaman microvelocidades. Y lo que se ve, que es lo que quería compartir con ustedes, es que hay como este fieltro revistiendo esa membrana en las microvelocidades que corresponde al glucocali. O sea, vean que esta estructura formada por estas cadenas glucídicas tan complejas, es incluso grande y visible al microscopio electrónico. Cuando tenemos magnificaciones muy grandes, por ejemplo, podemos ver esas microvelocidades, con su membrana, ven como una triplunidad, y aquí se ve las moléculas glucídicas correspondientes al glucocali. Cuando corto a estas microvelocidades en este otro sentido, las voy a ver así, y como tengo un aumento muy grande, voy a ver cada membrana como una triplunidad, y el glucocali es por otra vez. Otro concepto que queríamos destacar en estos videos breves, es que recuerden que la membrana es fluida. Eso implica que sus componentes poseen movilidad lateral y pueden difundir de un lado a otro. Esto que yo les estoy mostrando aquí es un experimento que ya tiene muchos años y que fue uno de los que permitió postular este modelo de fluidez, que antes no era tan claro. Corresponde a la fusión de una célula de ratón y de una célula humana. Las proteínas en la célula de ratón se han marcado con una sustancia fluorescente, que acá se representa como pelotitas rojas, y aquí otras con este otro color, en la célula humana. Bien, se produce una fusión de ambas células por un procedimiento totalmente artificial, experimental, y se forma una especie de célula monstruosa donde ambos componentes están fusionados y hay una única membrana en la cual van a estar de un lado las células, las proteínas, perdón, que provienen de la membrana del ratón, y del otro lado las proteínas del lado de la membrana correspondiente a la célula humana. El tema es que si dejamos esto unos minutos incubado 37 grados, lo que se ve es que hay una mezcla de ambos tipos de proteínas, de las células de ratón a las células humanas. ¿Qué quiere decir este experimento? Quiere decir que en este corto periodo de tiempo, luego de la fusión, estas proteínas que están aquí han migrado al otro polo y estas que están aquí han migrado a su vez hacia el otro polo, se han mezclado. Eso no podría ser posible si las proteínas no se pudieran trasladar en el plano de la habitación. Bien, hay metodologías mucho más modernas que permiten estudiar estos fenómenos y cuantificar estos fenómenos. Por ejemplo, si aquí esta es una célula podemos marcar sus proteínas con un reactivo fluorescente y luego en un área específica utilizando una luz láser decolorar ese reactivo fluorescente y se va a recuperar eso con el tiempo y una vez que se recupera la célula yo puedo ver que mi área decolorada ahora no es más un parche sino que se ha distribuido de otra forma la membrana. ¿Qué significa eso? que estas proteínas en ese periodo de tiempo de recuperación se han movido se han desplazado se han difundido en el plano. Ahora bien todo esto es fundamental este movimiento para muchas de las funciones de la fisiología celular pero otras funciones requieren que las proteínas no estén todo el tiempo yéndose de un lado para otro sino que se queden quietas en determinados dominios y determinados lugares de la membrana. entonces existen distintos dispositivos moleculares que constituyen restricciones a esta movilidad. Por ejemplo muchas veces las proteínas quedan unidas a elementos por ejemplo del citoesqueleto que están en el citosol y al estar unidas por el lado citosólico entonces van a tener menos movilidad lateral o unirse o unirse a elementos del lado extracelular de la matriz por ejemplo o de otras células. Muchas veces tenemos contactos células a células que forman uniones y estas uniones células a células van a hacer que estas proteínas no puedan migrar no puedan moverse lateralmente en el plano. Bien existe un caso especial o muy interesante respecto a esta restricción y es que en algunos tipos celulares precisamos o necesitamos desde el punto de vista de la fisiología celular que existan distintos dominios es decir distintos campos en la membrana. Por ejemplo esto que se representa aquí es una célula que a este nivel y a este nivel donde están estas marcas oscuras presenta un bloqueo a esta movilidad. Eso hace que estas proteínas de color verde solo puedan desplazarse en esta zona de la membrana y que estas proteínas de color celeste solo puedan desplazarse y tener movilidad lateral en esta zona. Entonces yo tengo gracias a la existencia de estas restricciones dos dominios. El ejemplo concreto se trata por ejemplo de una célula absortiva del epitelio intestinal. Si esta es la luz del intestino donde están los alimentos y este otro espacio es el medio interno es decir el lugar hacia donde estas moléculas deben ser incorporadas y absorbidas yo tengo claramente dos dominios en la célula. Uno donde se ubican estas proteínas que muchas veces van a estar encargadas de transportar estos nutrientes desde aquí hacia adentro de la célula. Y voy a tener otras que acá están en rojo que lo que van a hacer es tomar estas y sacarlas hacia afuera perdón sacarlas hacia afuera para que puedan ser incorporadas al torrente sanguíneo. Si estas proteínas rojas se movieran para aquí y estas verdes se movieran para aquí los transportadores funcionarían al revés y en lugar de estar incorporando alimentos yo los podría estar perdiendo. Entonces necesito tener estos dos dominios bien definidos y necesito que haya restricciones a la movilidad para que estos dominios se mantengan. Y esto se consigue con una serie de uniones intercelulares que se llaman uniones estrechas que además de hacer que las células se mantengan unidas una a la otra y sellen el espacio extracelular también impiden que estas proteínas en el plano de la bicapa se cambien de dominio. También si bien no existe una no es en realidad una restricción a la movilidad si existe una peculiaridad en cuanto a esta movilidad y que muchas veces las proteínas se mueven en grupos. Se ha descubierto hace ya algunos años que esta membrana y la matriz lipídica de la membrana no es totalmente homogénea sino que hay ciertos lugares ciertos micro dominios pequeños campos de la membrana muy ricos en el fingolípidos y colesterol más ricos en el fingolípidos y colesterol que el resto de la bicapa se denominan balsas lipídicas se mantienen juntos y se desplazan y migran juntos como si fueran balsas flotando en ese fluido bidimensional que es la bicapa algunas proteínas y glúcidos se asocian específicamente con estos espingolípidos y colesterol de modo que se desplazan juntos de ahí el nombre de balsas lipídicas por ejemplo vean ustedes aquí tenemos en este dibujo que les muestro distintas proteínas no importa cuáles son están representadas con distintas formas distintos colores estas proteínas están aquí metidas en el plano de la insertas en la bicapa esto representa la bicapa vean ustedes que la bicapa se ha representado de diferentes colores hay una parte más clara y una parte más oscura bueno si yo utilizo en este experimento toxina de cólera o anticuerpo ¿qué hace la toxina de cólera? se pega a estas proteínas y las une ¿qué hace este anticuerpo? se pega a estas otras proteínas y las une entonces voy a tener a estas proteínas unidas por los anticuerpos a estas otras proteínas unidas por la toxina de cólera ¿qué es lo que les quiero mostrar? que estos dos grupos de proteína han quedado localizados en el mismo entorno lipídico representado por el color oscuro en una balsa de fingolípidos y colesterol miren lo que pasa en este otro caso utilizo también anticuerpos que reconocen esta otra proteína y toxina de cólera estos anticuerpos van a reunir estas proteínas esta toxina de cólera va a reunir estas proteínas estas sin embargo no van a colocalizar como pasaba acá porque la toxina de cólera reúne a estas el anticuerpo reúne a estas pero estas proteínas no se relacionan con la misma matriz no tienen el mismo grado de afinidad para relacionarse con la misma matriz lipídica que ellos entonces estas quedan incluidas en una balsa lipídica y estas no quiere decir que la ubicación que tienen las proteínas en la membrana depende no solo de sus interacciones sino de cómo interactúan con el resto de la matriz lipídica y estas matrices lipídicas pueden formar estos grupos como les mostramos de colesterol y estingolípidos que incluso son más gruesos son membranas que son microdominios de membranas que son un poquito más altos denominados balsa lipídica bueno por acá entonces queríamos mencionar estos puntos como puntos importantes para que ustedes puedan profundizarlos y detallarlos más utilizando el texto gracias 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 gracias